Si necesitas algún tipo de asesoría en cuanto a aires acondicionados o refrigeración, yo te recomiendo con los ojos cerrados al grupo Refricule. Ellos hoy en día pues tienen nueve sucursales en Brisas del Golf, Costa del Este, Condado del Rey, en Century Tower, Tumba Muerto, en Coronado, en la Avenida Fernández de Córdoba, en Llano Bonito, Las Mañanitas. Y hoy pues quiero presentar su nueva sucursal aquí en Costa Verde. Ellos tienen toda la experiencia en aires acondicionados. Se las presento. Refricule es una empresa especialista en venta de aires acondicionados de distintas marcas, tanto residenciales, comerciales como también industriales. Aparte tienen todos los materiales y repuestos para el instalador. Cuentan además con especialistas que te asesoran según tus necesidades. Aparte prestan servicios de instalación, diseño de duquerías y mantenimiento de equipos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las sucursales de Coronado y Costa Verde. Se va a elaborar 365 días del año, o sea todo el año. Puedes contactarlos en su página web www.refricule.net y por supuesto en sus redes sociales. Gracias Nixon. Bueno, ya saben todo lo que necesiten en cuanto a asesoría de aires acondicionados. Aquí el señor Nixon me está dando unos detalles, unos datos bien interesantes. Ya lo saben que ahora Refricule tiene una nueva sucursal linda, súper cómoda en Costa Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!